Hola, buenas noches. Como siempre, rodeada de excelentes columnistas, periodistas que me van a ayudar a interpretar algunos de los temas de la actualidad, más complejos y más difíciles. Pero es inevitable hablar, hacer una introducción a un hecho que nos ha conmovido. En realidad, dos hechos, dos mujeres policías asesinadas, una de 25 años, otra de 26 años. Las últimas noticias dicen que el presunto asesino de Lourdes ya estaría detenido. Y también de Samantha, un chico de 18 años que además tenía un pedido de captura por haber violado hace 5 días a una mujer de 75 años. Esta es la Argentina a la cual nos debemos enfrentar. Y además en el contexto de un funcionario de la provincia de Buenos Aires que definió en un reportaje con Luis Novaresio a estos dos asesinatos como rachas estacionales. Yo realmente quiero creer que fue un momento desafortunado, pero un lenguaje también inapropiado. Pero yo pienso, un funcionario que se expresa de esta manera, yo no sé qué podemos esperar de él. Definir la muerte de dos jóvenes policías como un hecho estacionario, como una racha, un hombre que tiene la responsabilidad de la seguridad en la provincia de Buenos Aires. Es muy llamativo, este es uno de los temas que voy a plantear a los invitados, ya los voy a presentar. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pablo Mendelewicz, Diario La Nación. ¿Cómo te va? ¿Te impresionó esta forma de describir esta racha estacionaria que dijo un funcionario? Sí, supongo, me imagino, no quiero que suene que lo puedo justificar ni ahí, pero se me ocurre que se le metió en la cabeza la cuestión estadística para encontrar alguna clase de explicación y habrá pensado que no es frecuente que dos mujeres policías sean asesinadas al mismo tiempo. Entonces le salió esta frase absolutamente desafortunada. Alejandra Gallo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Clara? Buenas noches, gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Leí una nota tuya, la vamos a comentar en una parte del programa, sobre el problema que están viviendo las pymes, que casi el 70% de las pymes hoy en la Argentina tiene grandes problemas en la cadena de pagos. Exactamente, es algo que se está profundizando. Habitualmente, tradicionalmente en la Argentina tienen problemas las pequeñas y medianas empresas porque tienen que pagar lo que compran a 30 días y cobran a 90. Claro. Pero estos plazos se están agudizando y casi, como vos decís, el 70% de las pymes de todo el país dicen que están con sus cadenas de pagos totalmente rotas. Y esto lo que señala es la gran complicación que va a tener la economía, que de hecho ya la está teniendo, respecto del nivel de actividad de acá hasta fin de año como mínimo. Sebastián Abrevaya, editor de Política de Página 12. Sebastián, escribiste un artículo de quién lo invitó. Lo hiciste por el doctor Albino. Exacto, una presentación en el Senado que fue muy polémica, que generó mucho revuelo. ¿Nadie se hace cargo? Nadie se hace cargo porque fue una invitación. Nosotros hicimos, entre los varios periodistas que trabajamos en el Senado, un intento por rastrear quién había sido la persona que lo había propuesto. y no pudimos dar con nadie que se hiciera cargo. Pero eso es un absurdo. Alguien puede decir, mira, yo lo invité, no me hago cargo de lo que dijo. No, está claro. ¿No? Me parece. Hubo como una confección, una primera lista entre los presidentes de las tres comisiones que conforman el plenario y ahí ya estaba involucrado Albino. Y lo cierto también es que ya venía de diputados que se había presentado también, pero no había dado este tipo de declaraciones. Mariano Martín, Ámbito Financiero, gracias por estar con nosotros. Gracias, Clara, por la invitación. Y nuestro invitado, Alfredo Zacarías, editor general de la República de Corrientes. Así es, Clara. ¿Cuántos se independizan ustedes? ¿Cómo? La República de Corrientes. Bueno, sí. Están amenazando permanentemente. Es una vieja historia, lo de la República de Corrientes es una vieja historia. El título del diario, el nombre del diario en realidad no se refiere precisamente a eso. Bueno, Pablo, el tema de la inseguridad, ¿qué tema complejo? ¿Me dejas? Perdóname, no te quiero romper, no te quiero desordenar el programa. No, desordenalo un poquito. Quiero hacerte un comentario sobre el tema de Albino y la presencia de Albino el otro día. No sé si vos tenías pensado hablar de eso. Sí, sí, vamos a hablar, pero si querés agregar algo. El escándalo que se armó con Albino, que es absolutamente justificado, este hombre dijo un disparate, que es la porcelana, que es el profiláctico, etc. Pero al mismo tiempo hubo otra situación que pasó absolutamente inadvertida, que a mí me parece gravísima desde el punto de vista institucional. Que son dos senadores nacionales que pidieron expresamente, hicieron una presentación para prohibir la presencia del ministro de Salud en el debate del Senado. Es una locura. Ah, de Rubinstein, sí, claro. En la historia del Congreso jamás un legislador había pedido que un miembro del Ejecutivo no fuera al Congreso. Lo que se pide normalmente es al revés, que vayan a comparecer. Le querían prohibir a Rubinstein que fuera, porque no les gusta su opinión. ¿Quiénes fueron? Vamos a homenajearlos. Son Nopek de Jujuy y una chica que se llama... Fiore, Cristina Fiore. Cristina Fiore. Un disparate, es cierto. Una senadora muy joven, como otras senadoras muy jóvenes, que se ve que no tenía experiencia. No sabía ella, por ahí no sabe cómo funciona el Senado, no sé. Es una chica que responde a Urtubey. Sí, es una dirigente del PJ que no está en el bloque de Pichetto, no está en el interbloque Argentina Federal, pero responde al senador, de alguna manera está alineada con el gobernador, mejor dicho, de Salta. Es una senadora muy experimentada, es abogada... Bueno, lo disimuló esta vez. Es una senadora que sabe mucho de leyes y sabe perfectamente lo que hace cuando pide que un ministro no vaya al Congreso. No, pero ¿cómo vas a pedir siendo elegida? Además, un debate que se caracteriza por la pluralidad. El mérito del debate del aborto es que vaya todo el mundo, incluso los que dicen disparate de los dos lados, que puedan ir y exponer y decir sus disparates. Hay mucha otra gente que dice cosas muy sensatas también de los dos lados. Pero ¿cómo vas a decir que un ministro no vaya porque no te gusta lo que opina el ministro? Una locura, un disparate. Bueno, vamos a ir con el tema del aborto, pero yo quería preguntar a ustedes, porque todos somos ciudadanos, a todos nos puede pasar lo que le pasa a muchos ciudadanos. ¿Qué pasa con el tema de la inseguridad que no logramos encontrarle la vuelta a este Pablo? Es un tema que lo hemos abandonado desde mucho tiempo, es un tema que necesitaría políticas de Estado. Perdón, te retruco una pregunta. ¿A algún tema le encontramos la vuelta? Porque con la inflación pasa lo mismo, con las inversiones pasa lo mismo. O sea, los problemas en la Argentina son todos recurrentes y no solucionamos ninguno. No solo no lo solucionamos, sino que cuando estamos discutiendo el aborto, vamos a discutir el SIDA, que era el tema anterior. Es que no renovamos la agenda de nuestros conflictos, son siempre los mismos. Sí, absolutamente. Ahora, ¿qué es lo que está fallando? Los 70, los derechos humanos, el rol de las fuerzas armadas, son todos debates que vuelven y vuelven y vuelven. No cerramos ninguno, jamás cerramos un debate. Entonces, el de la inseguridad es gravísimo, porque mientras tanto se va muriendo gente, ¿no? Y ahora se murieron dos policías. Pero me parece que ahí todo el problema, en definitiva, ese problema es político. Yo no sé cuál es la solución técnica al tema de la inseguridad. Pero básicamente es político. Me parece que es político porque si hubiera una democracia en serio con partidos políticos, que no la hay en la Argentina, tendría que haber un consenso multipartidario. No para hacer una política, porque la verdad es que no me importa mucho cuál es la política que se haga, sino para sostenerla. El problema de la Argentina es que no se sostiene nada. Quizás nos hicimos la falsa ilusión de que es zanjada el debate entre garantismo, entre comillas, y manudurismo, y vamos a encontrar la solución, cuando seguramente no está en ese debate la solución a la inseguridad. Es una cuestión que es profunda y que también hace a las condicionalidades económicas centralmente, desde mi punto de vista de un país que atraviesa crisis de manera cíclica, que cada 10 años se está cayendo de nuevo en los mismos errores y en las mismas crisis, que son, insisto, espejo de las anteriores. Me parece que en algún momento creímos, bueno, cuando se vayan todos los jueces garantistas y cuando se terminen estos postulados de Eugenio Zafaroni, etc., finalmente se va a poder accionar contra el delito como corresponde y contra los delincuentes. Y la verdad que la delincuencia va encontrando otras formas, va encontrando, digamos, muta mucho más rápido. Estoy muy lejos de ser un especialista en la materia, pero da la impresión, y por lo que dicen los autores, que la delincuencia muta y se va acomodando de acuerdo a los tiempos y a dónde puede desarrollarse mejor. Hay, pareciera haber una justicia, digamos, que en mi opinión no fue del todo a fondo con la conexión con la sociedad, ¿no? No me parece casual que la justicia en la Argentina, no sólo en el tema de seguridad o inseguridad, sino en muchos otros casos como corrupción, juzgamiento de expresidentes, o casos de corrupción empresaria, de connivencia al sector político y privado como Odebrecht, no me parece casual, Clara, que en la Argentina sea mucho más lenta la justicia que lo que es en otros casos con casi las mismas pruebas, como por ejemplo Odebrecht, en otros países como Brasil, ¿no? Me parece que también en el tema de la seguridad, como en tantos otros, está el tema de la lentitud de la justicia. Claro, además yo preguntaría, porque hoy absolvieron al juez Rossi. Ustedes se acuerdan que el juez Rossi había liberado a Sebastián Wagner, le había dado la libertad condicional y terminó matando a Micaela García. Cuando le preguntaron por qué, dijo, yo no tengo la bola de cristal, un juez. Bueno, la justicia salvó a este juez. Es decir, tenemos jurys de enjuiciamiento, este consejo de la magistratura, que nos salen millones y millones de pesos, y son incapaces de juzgar a un juez que no cumplió con sus deberes, a un juez que retrasa temas de corrupción. Es decir, hay como un corporativismo que no nos permite tampoco salir siempre de los mismos juez. Claro, podemos mencionar a Rossi, pero podemos mencionar a cualquier juez. Es decir, el mismo postulado que acabas de desarrollarlo podemos aplicar a cualquier juez. La justicia salvando jueces no es una novedad en este país. Podemos ir a los casos de Ollarbide o cualquier otro. Digamos, que hay una corporación judicial, una familia judicial que subsiste a todos los avatares, es algo... Y muy lejos de la gente, ¿no? Sí, pero ese corporativismo tampoco no es exclusivo patrimonio de la justicia. Se ve en todos los... En el Senado, por ejemplo. En el Senado, en diputados, en la clase política, muchas veces en las mismas fuerzas de seguridad. Quizá con una salvedad, que a los diputados y a los senadores se los elige cada cuatro años. En cambio, a los jueces los elige la corporación política y la propia corporación judicial, digamos, va creando esos anticuerpos para que subsistan los mismos familiares y las mismas castas a lo largo de la vida. No veo mucho alivio en ese sentido. Está claro que la justicia es parte del problema y no está siendo parte de la solución, ¿no? Pero retomando lo que decía Pablo del tema de los consensos, y ahora voy a ser yo el que introduzco un tema que seguramente vamos a tratar más adelante, este gobierno que habla tanto del consenso y de la necesidad de mantener política de Estado rompió con este decreto que habilitaría a las Fuerzas Armadas, de alguna manera, según lo entienden varios especialistas, a involucrarse en seguridad interior, un consenso que venía del 83 hasta la fecha y que tenía que ver con la división tajante entre Defensa Nacional y Seguridad Interior, ¿no? Y lo hizo por decreto, no lo hizo, no mandó una ley al Congreso para modificar, ¿no? Me parece que este discurso, que en algún punto está bueno, que es, digo, de generar consensos, hay, sobre el tema de seguridad, hay, digamos, acuerdos interpartidarios que tienen que ver con la seguridad democrática, donde están Arslanian, donde están dirigentes de radicalismo, Gil la Vedra, digo, hay cuestiones que tienen que ver con la seguridad, pero digo, esto, me parece que, si bien Macri sostiene que a la mayoría de la gente le cayó bien, me parece que la política tiene que estar un poquito más allá de eso, ¿no? No, pero lo que pasa es que creo que no es cierto que este tipo de cosas sean por ley, Sí, de hecho, desde la Ley de Seguridad Interior y la Ley de Defensa y la Ley de Defensa de la Democracia, que son todas de la época de Alfonsín, después todo se hizo por decreto. Néstor Kirchner dio instrucciones a las Fuerzas Armadas por decreto, Cristina Kirchner hizo exactamente lo mismo y mandó a hacer el Escudo Norte y toda esta cosa de Escudo Norte con Milani, que era además el jefe de la inteligencia militar, ella lo encumbró y lo puso de jefe del ejército, todo eso lo hizo sin pasar por el Congreso, absolutamente nada. No había cuestionamiento vinculado con eso. No digo que vaya a que pasar, pero no es cierto que en la democracia nunca se pasaron por el Congreso las órdenes a los militares. No, las órdenes no, pero las leyes que regulan la actividad de las Fuerzas Armadas son del 88. Y había que haberse lo dicho a Cristina cuando hizo la operación Escudo Norte, entonces que es el antecedente de lo que está haciendo Macri ahora en el norte, es exactamente ese antecedente. Acá la discusión es sobre quién es el enemigo, esto es lo que se está discutiendo en la Argentina, quién es el enemigo, el enemigo es un Estado, es un Estado extranjero, es Chile, es Brasil, son los paraguayos, los bolivianos, los ingleses, ¿quiénes son los Estados Unidos? ¿Son un Estado? Eso decía originariamente la legislación. Entonces vino el matrimonio Kirchner y puso que tenía que haber un Estado, que era un Estado el que nos podía atacar. La ley de defensa establece... Cuando en realidad los nuevos, en el siglo XXI, el problema principal es el terrorismo internacional, el narcotráfico, no son Estados extranjeros. Claro, lo que pasa es que la ley de defensa precisamente establece que las Fuerzas Armadas están para prevenir o disuadir o combatir un ataque de un Estado, digamos claramente. Ahora, estos nuevos problemas, que se llaman nuevas amenazas en la jerga de la seguridad, nosotros tenemos varias notas publicadas por Juan Gabriel Tocatleán, uno de los máximos especialistas en el tema, profesor de la Universidad de Tela, que difícilmente puede ser tildado de kirchnerista, y que sostienen que esto es un problema, digamos, involucrar a las Fuerzas Armadas en el combate de estas llamadas nuevas amenazas, que es cierto, el terrorismo no es un Estado, son agrupaciones, muchas veces fanáticos, muchas veces vinculadas con cuestiones religiosas, pero este entrecruzamiento entre la ley de seguridad interior y la ley de defensa no se había dado, y no se había dado obviamente por decreto, y en ese sentido me parece que es peligroso y que había un consenso. Yo estoy de acuerdo en que es un problema, poner a las Fuerzas Armadas, a los militares, darles una nueva función y que no sea del todo, es un problema. Lo que creo es que el kirchnerismo no tiene autoridad moral para hablar de estos temas. Después de haberlo puesto a Milán, y después el peronismo tampoco, el peronismo hizo en la época de Luder los decretos que ordenaron aniquilar a la subversión y nunca dijeron nada, nunca, jamás hicieron mea culpa, esa fue la creación del terrorismo de Estado, o sea, el terrorismo de Estado se crea en el tercer gobierno peronista. Entonces ahora no pueden venir a la cátedra de qué hay que hacer como militar. Yo tengo la impresión de que acá no hay una discusión ideológica de fondo, por lo menos no la plantea el gobierno, como en casi todo lo que dispone el Poder Ejecutivo, no hay un sustrato ideológico a sostener, más allá de que pueda querer agradarle Mauricio Macri a los postulados en seguridad genéricos que emanan de Estados Unidos, que sí me parece que es algo donde lo siguen a pie juntillas. Sin embargo, me parece que esto es un postulado que le sirve en este momento al gobierno para, por supuesto, correr el eje de la discusión que tiene mucho más que ver con los aprietes y las urgencias económicas que no logra conjurar el Poder Ejecutivo y que cada vez parece estar más lejos de hacerlo. Y que en todo caso, donde sí hay una vinculación clara entre esta decisión que recordaba Sebastián y la actualidad económica, es la necesidad, no necesariamente, de poner a las Fuerzas Armadas al combate de la protesta social o de la protesta sindical, que es lo que a todas luces parecía en un principio iba a querer hacer el gobierno. Acá lo que me parece que hay es, por lo menos así lo relatan los funcionarios, es pongamos a los militares a cubrir objetivos estratégicos, casi diríamos como una suerte de objetos decorativos y disuasorios, y quitemos de esos espacios a la gendarmería y a otras fuerzas para que sí puedan reforzar la lucha contra la protesta social y la protesta sindical. Sin olvidarnos que también detrás de esto, y esto dicho por algunos expertos en la materia y también algunos dirigentes de la oposición, que plantean, bueno, además de esto, el decreto lo que esconde es un potencial negocio inmobiliario que solamente en la capital federal suma una cantidad de propiedades potenciales de alrededor de mil millones de dólares. Si no es otra cosa. O sea, que las Fuerzas Armadas podrían vender. Las Fuerzas Armadas, no, el Estado en nombre, exactamente, podría hacerse de esos... Yo no lo llamaría negocio inmobiliario porque si no parece que se quieren quedar con la plata. Me parece que lo que es los miles de... O a gradarle al Fondo Monetario Internacional desligándose de una cantidad de propiedades que hoy le generan un costo al gobierno. Que no sirven para nada, porque el problema es para qué están. Para qué están estas Fuerzas Armadas territoriales diseñadas en el principio del siglo XX y seguimos teniendo cuarteles inmenso donde hay que cortar el pasto todos los días. Hay una discusión, Sandra, y después acá también. de fondo que está como sobrevolando esta mesa y la discusión del tema en general que me parece que no se está yendo a fondo es cuál es el rol que van a tener las Fuerzas Armadas pero si las Fuerzas Armadas están preparadas para estas nuevas amenazas. ¿Están preparadas realmente para combatir el narcotráfico? ¿El ciberataque terrorista? No, no están preparadas. Pero tampoco están preparadas para otra cosa. Pero vuelvo a la justicia en un país donde han pasado tantos años desde el atentado de la AME y la Embajada de Israel y seguimos sin saber lo que pasó. Pero hay algo que tenés que hacer porque las tenés ahí arrumbadas y si no hay una misión no las podés preparar. Eso desde ya. No las podés preparar tampoco. Que algo hay que hacer desde ya. Y también hay que discutir de dónde salen esos recursos. Alfredo. A ver, coincido con Pablo lo que decía de que no es un gran negocio inmobiliario como se plantea sino, a ver, nosotros en Corrientes lo vivimos. Hay una inmensidad de hectáreas de cuarteles militares que hoy no se ocupan en Corrientes. Inclusive en el centro de la ciudad en plena costanera correntina como es el ex-regimiento de Infantería 9. Que hoy hay una fuerza que no es ni el 10% de lo que fue esa unidad de ejército. Quienes vivimos en el interior sobre todo cerca de la frontera no vemos con malos ojos que las fuerzas armadas presten apoyo logístico a las fuerzas de seguridad en amenazas que tenemos como el narcotráfico y que Corrientes Chaco Formosa Misiones Salta lo vive con una crudeza tremenda. Una crudeza que muchas veces desde acá desde Buenos Aires no se nota como lo notamos nosotros y como lo vivimos nosotros. No nos parece mal desde el interior que las fuerzas armadas no digo participen del combate si que den apoyo logístico a las fuerzas de seguridad que deben hacer ese combate. Bueno, es un gran tema es un gran tema porque es un tema de política nacional de seguridad y de defensa que lo peor que nos puede pasar es que no demos ese debate. Totalmente. Y lo malo sería que fuera todas las apuradas y saliera muy mal. Por decreto. Por decreto. Por decreto. Vamos a ir al próximo bloque porque me he enterado y esto es una noticia de último momento que Cristina Fernández de Kirchner va a romper su silencio táctico. Vamos a preguntarnos por qué, cómo está la interna del peronismo y cómo está la economía. Ya volvemos.